Muy buenos días compañeras y compañeros, como siempre es un enorme placer estar con la militancia para discutir estos asuntos que son del Estado. Y recién cuando lo escuchaba al compañero Oporto, quien de la cultura y la producción educativa sabe bastante porque ha sido persona clave en épocas de transformación, lo escuchaba conceptualizar al Estado nuevamente. Y esto en la pelea del manejo por la información, que es una pelea de poderes que uno no puede dejar de ver, esto es así, se vuelve a reconceptualizar toda nuestra realidad. Derechos vistos desde el monopolio y la oposición política no es el mismo concepto que el que vive actualmente el pueblo argentino. Y asistimos sin dudas a un momento que es clave en la historia del pueblo argentino y que tiene un papel central nuevamente el peronismo, y esto hay que decirlo a cara descubierta, con el corazón en la mano, el peronismo ha tenido un rol central en la historia del país y en la relación con los medios de comunicación. Ha sido el partido por excelencia, el movimiento, que siempre puso como eje ante el pueblo argentino el acceso a la información, los modos de producción y la difusión no solamente de una gestión de gobierno, sino de la vida misma que el pueblo le va dando forma. Entonces el Estado, el que quiere recuperar el pueblo, es el Estado bajo el concepto del pueblo gobernado a través de sus representantes elegidos democráticamente. Y lo que estamos buscando, tanto con la ley de medios como con todos los otros avances jurídicos de la Argentina, es la restitución de nuestros derechos. El derecho a la comunicación, como bien lo señalaba aquí el diputado, viene munido también de estos nuevos conceptos que llevamos a la palestra. Y es la soberanía de la palabra, nosotros tenemos derecho como pueblo a recuperar el acceso a la información y a una información de calidad, a que la palabra que se escuche y se divulgue también sea la nuestra. Y la mejor prueba que el monopolio es monopolio, es la instalación negativa que hizo de una ley que manejó como mejor quiso, a sabiendas que todavía no tenemos un pueblo acostumbrado a leer los marcos jurídicos que lo rigen. Con asombrosa realidad, que quizás uno la intuía, pero como buena periodista, nosotros manejamos realidades y hablamos de cosas concretas y de cosas que vemos y vivimos. Cuando recorrí recientemente, capacitando a los compañeros del interior provincial, preguntaba en cada uno de los talleres quienes habían leído la Constitución y que por favor levantaran la mano. 200 personas levantaban la mano, con mucha suerte 20 personas. A los 20 que levantaban la mano, le preguntaba cuál es el artículo vinculado con la libertad de expresión que figura en la Constitución Nacional. Obviamente, no se levantaban las manos. Algunos creen que es el artículo 14. Nuestro primer artículo sobre libertad de prensa es el artículo 32. Y de allí, si yo les pregunto a mis propios compañeros, si conocen el estatuto del periodista, si conocen nuestros convenios colectivos como trabajadores, y no, no los conocen. Y no los conocen porque aparejadas a las dictaduras en el país vino siempre un manejo de información en donde al pueblo se lo volvió ignorante a propósito, pero ignorante de nuestras prácticas democráticas, de nuestro derecho a estar informados y formados ciudadanamente. Entonces, de repente, tenemos cada canal, en cada restaurante o lugar público, cada canal del monopolio repitiendo la mentira que repiten. Y en este disfraz que hacen de la realidad, yo también les voy a comentar algo. No es la primer ley que incumple el poder económico. La primer ley que incumple en cuanto al trabajo de prensa es la ley de contrato de trabajo. Tiene la maña de la impunidad. Ellos le llaman derecho a la impunidad, a ejercer impunemente. Este arbitrio en contra del pueblo argentino. Clarín, como sus socios a través de papel prensa, lo que hacen es no cumplir con las leyes laborales. No les molesta despedir a alguien, no les molesta censurar a un periodista, no les molesta maltratar a una persona, porque así fundaron el monopolio, matando. Que los malos se comporten como malos no es lo que a nosotros nos asombra. Es el silencio de los buenos lo que nos tiene que espantar. El silencio, en este caso, de todo un pueblo que está buscando tener acceso a medios para decir las verdades que tienen que decir. Uno recorre la provincia, y que en esto tiene mucha experiencia el compañero Pablo Kociner, y los pueblos no tienen acceso a sus propios medios para contarle al mismo pueblo las actividades que realizan organizaciones civiles. Y eso hace al corazón del contagio de la enfermedad que supone el trato impune en Argentina. Se desparrama como un cáncer. Donde ya se naturaliza la violencia mediática hacia los que piensan diferente. Se naturaliza también que el trabajador en los medios no tiene estabilidad laboral. Y así estamos, que en la provincia, para poder aplicar un convenio colectivo de trabajo un poco más, le tenemos que pedir permiso al senador Juan Carlos Romero. Que es algo inaceptable. Uno tiene aquí la ventaja por sobre el resto del país de conocer con nombre y apellido aquellos que están avalando la impunidad. Y nuestra primera reflexión es, por supuesto, que no quieren acatar la ley de medios. Porque no quieren acatar las leyes de la década del 40. la restitución de derecho que nació con el general Juan Domingo Perón tomando al trabajador como el principal sujeto de derecho. Y ahora el trabajador de prensa vuelve a ser revestido de derechos por excelencia en la democracia teniendo asegurado asegurado el contexto. Ahí lo escuchamos a la compañera, ya se acuerda, lo vivió. El contexto que le otorga la ley de medios al trabajador es crecer en oportunidades de trabajo. Crecer en esto que recién señalaba muy bien el legislador, en lo que busca la tarea el poder legislativo en la democracia. que el derecho llegue al ciudadano. Que en esto también estamos observando que la justicia tiene que hacer lo suyo. Y el ciudadano revestido de derechos en la democracia por excelencia no me cabe a mí la menor duda es el periodista, es el trabajador de prensa. Porque no hay democracia que pueda fortalecerse en tanto y en cuanto su trabajador de prensa no tenga la garantía de ejercer la profesión con el marco indispensable de la dignidad, no solo laboral, dignidad humana. Si hoy en día tenemos trabajadores que no conocen lo que es un recibo de sueldo y pasan prácticamente dos décadas de ejercicio de la profesión, lo que nos está pasando es profundo. La lesión sobre el derecho es profunda. Entonces, la mejor reflexión que podemos hacer sobre todo porque esto nos lo han preguntado aquellos que atacan una ley que no han estudiado es si realmente la ley de medios le da garantías al trabajador. Y la ley de medios está en este momento no solo garantizando, está recordándole a aquellos que quieran acceder a las señales que deben cumplir con la ley laboral, que tienen que hacer su pago de impuestos como corresponde. Hay un entrecruzamiento de la información para aquellos que quieran acceder como propietarios de una señal. Un cruzamiento de información sobre los trabajadores que tienen registrados y el famoso libre deuda que está pidiendo a nivel nacional la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa sea la entidad para otorgarnos, cosa que nos corresponde. pero nos corresponde porque esta pelea que ahora se hace mediática la venimos dando durante décadas. Esta pelea a nosotros ya nos costó desaparecidos. Esta pelea no es nueva. Lo que tiene de nuevo es el acompañamiento y la concientización del pueblo argentino sobre lo que está pasando. Las tapas de Clarín no nos espantan, no nos espantó la del tribuno diciendo que había muerto un niño una niña en el norte argentino y que eran mentiras. No nos espanta los periodistas quizás lo peor de todo es que hemos perdido la capacidad de asombro y no nos espanta tampoco vincular al interés del monopolio en América Latina con los golpes de estados preventivos. si hay un acompañamiento y hay hasta las tapas de los diarios en Honduras y en Paraguay demostrando que son hacedores de golpes de estado. Entonces la próxima pregunta a hacerse es ¿vamos a esperar en Argentina que todo se vuelva más peligroso? que el cambio parlamentario sea favorable a la editorial de Clarín pero Clarín para ponerle una marca porque en rigor de la verdad capitales extranjeros participan ahí los mismos buitres dan cuentas en todos lados y no tenemos por qué el pueblo argentino oler a osamenta a esta altura del partido nosotros tenemos que empezar a defender con la ley de medios todas las otras instancias legales volver a plantear la discusión política en plena campaña legislativa del 2013 sobre el comportamiento real y fehaciente que tienen las empresas con sus propios trabajadores y vemos y lamentamos que el movimiento obrero argentino actualmente esté tan fragmentado como para favorecer a esta impunidad pero en muchas provincias las cosas tienen otro concepto y en Salta la ley de medios se vive de otra forma no solamente este N es la falta de acceso al papel para los medios gráficos del interior tenemos una sola verdad en los pueblos la que escribe el tribuno nadie tiene derecho a tener su propia revista nadie tiene derecho a una alternativa de opinión y tenemos trabajadores de prensa mal pagos maltratados cuya única fuente de información y formación de opinión es un solo diario y eso es lo que pasa y eso es lo que también nos tiene que ocupar a nosotros como agenda de discusión el acceso real al papel y ustedes a mi me gustaría que les comentaran lo que son las inspecciones a papel prensa con el azufre a cielo abierto con la contaminación y me gustaría que también se visibilice la contaminación de las tintas que utiliza el tribuno y me gustaría muchísimo más que también se visibilice la distribución de los canales que se piensa hacer en Salta donde esto le pongamos nombre y apellido son las mismas personas con la capacidad económica de tener un canal los que tienen ya varios canales de aire y con la misma maña de siempre sin trabajadores registrados por tanto por supuesto la realidad que pintamos va más allá del 7 de diciembre y va mucho más allá de lo que es la aplicación tirando ya por el piso al artículo 161 muchas gracias